Me haces vibrar, yo quiero bailar contigo y con nadie más Y siento el calor, no sé, escucho tu voz, ven, quédate por favor No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Eres tú la luz divina Todo de ti me fascina, quiero estar contigo, niña, por el resto de mi vida Quiero sentir tu calor, dame, olvido tu amor Hazme perder el control, there is no one like you Desde que te vi, soy tuya Mi voz, mis ojos, mi cuerpo, todo te pertenece Eres canción, ritmo y pasión, mi progresión favorita Ven, quédate a mi lado, no te vayas There is no one like you No hay nadie como tú No hay nadie como tú There is no one like you No hay nadie como tú There is no one like you Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh o, oh, oh There is no one like you ¡Suscríbete!